Y la tranquilidad y la paz que se escucha en este sitio es inigualable, o sea, es que no hay nada más que nosotros aquí, una lancha motor y cuatro cazadores que nos vamos a meter dentro de Groenlandia ahora a cazar, el caribú y el muskos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.